Venga, vamos hacia la siguiente zona, por aquí abajo y hacia la derecha esta vez. Tendremos que pasar por una meseta donde encontraremos unos cuantos tesoritos bastante buenos, nuestros primeros tesoros ya buenos y potentes, por así decirlo. Encontraremos un hacha bastante fuerte y encontraremos también una armadura bastante buena, que le equiparemos a Nadia, o por lo menos yo recomiendo equiparle la armadura que nos vamos a encontrar a Nadia, porque es la que mejor aprovecha la estadística de defensa, es la que mejor la aprovecha, es a la que más le sube la defensa. Y bueno, el hacha solamente se la podremos equipar a Félix, así que tampoco tiene mucho misterio. Venga, vamos, vamos. Aquí está, la meseta de Khan. También encontraremos al siguiente Dijin, un Dijin de fuego, un Dijin, nuestro primer Dijin de Marte, el primer Dijin del elemento de Nadia, que ya necesita uno, la pobre, que está ahí con uno de agua, que no le pega ni con cola. Aquí tenemos la armadura, vamos a dársela a Nadia. Ahí está, perfecto, vamos a organizar un poco esto, ya está ordenadito, y vamos a avanzar. ¡Oh no, un esqueletito! ¡Un esqueletito! ¡Ay! ¡Socorro esqueletito que me mata! ¡Coño! ¿Veis que fácil es avanzar cuando tenemos Dijin de nuestro lado? ¡Ah, es maravilloso! Sin Dijin, ¡buah, esto sería una locura! Y aquí tenemos, creo que un elixir, sí, ahí está. Digo, creo que un elixir y lo he dicho cuando ya lo he visto, o sea que tampoco he adivinado nada. ¡Oh no, un gooblin! Los gooblins son muy resistentes y muy fuertes, pero no tienen nada que hacer ante el poder de nuestros Dijins. Vamos a prepararlos, uy, que se me olvida. Es mejor tenerlos preparados por ahora, en vez de... o sea, es mejor tenerlos asignados en vez de preparados. Preparados es cuando están listos para ser invocados y asignados es cuando están equipados. Pues es mejor tenerlos asignados. Aquí tenemos una menta. ¡Menta! ¡Me encanta la menta, Dios mío! ¿A vosotros os gusta la menta? A mí me encanta la menta, de verdad. No hay nada más rico en el mundo. Vamos a curar a Félix y a darles matarile, venga. ¡Oh no, ha aguantado el fantasma! ¡Maldito! ¡Me va a atacar! ¡Oh no! Bueno, no pasa nada, usaremos la sinergia para curar a nadie. Pues eso, es mejor tenerlos asignados, porque los ataques, aunque solo ataquen a los bichos de uno en uno, aunque no sean ataques de área, pues son bastante más fuertes que las invocaciones de primer nivel. Así que es mejor tenerlos asignados por ahora. Ya iremos dejando Dijins preparados más adelante cuando tengamos muchos más Dijins, y cuando haya más enemigos, los grupos de enemigos sean más, más, más mayores, sean más enemigos en grupo y tal, y sean más fuertes. ¡No! ¡Qué bestial esqueleto, por Dios! A ver, creo que en este turno ya me los voy a cargar, así que vamos a curar a Félix. ¡Perfecto! ¡Oh no! ¡Ha aguantado el gusano, maldito gusano! ¡Maldito gusano! Bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Venga, seguimos avanzando. Vamos por aquí. Primero hay que venir por aquí arriba para poder coger este cofre, que es donde tenemos el hacha, creo. Si no me equivoco. ¡Ahí está el hacha de Thanatos! ¡Ah no, de Cemis! Y ahora vamos a aprovechar para darle la daga a Nadia, y está el bastón chamán, que no sé por qué se me olvidó dárselo a Sole antes. Podríamos haberse lo dado antes, y habría sido mucho mejor, pero bueno, se lo damos ahora. Venga, ahora estamos mucho más fuertes que antes, Dios mío, ahora sí, ahora sí que sí. Con las nuevas armas, ahora sí que vamos a reventar como nadie. Vamos a verlas en acción. A ver. Yo creo que con esto los matamos directamente. ¡Sí! Y al gusano de un golpe, de un golpe, ¡toma ya! Venga, vamos a curar a Nadia. Y ya estamos al 100%, sí señor. ¡Guau! ¡Qué poderío! Pues ya está, vamos. Ya no hay mucho más que vayamos a sacar de esta zona, ya hemos conseguido los dos tesoros más importantes. Bueno, no, 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 miento también, falta todavía el Dijin de Marte, falta el Dijin de Marte. Y el objeto que nos dará la siguiente sinergia para seguir atravesando puzzles. Que tal vez que resulta que lo tiene el Dijin de Marte que nos vamos a encontrar. Pero bueno. A ver, yo creo que... Sí, con el hacha matamos directamente al esqueleto. Así que a este lo rematamos con la daga. Bien. Súper potente el hacha. De Cermis. A dos gusanitos de nada, esto, 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 esto es un chiste. ¡Hombre, por favor! Dios mío, qué potencia, qué potencia desmesurada. A ver, por aquí... Vale, sí, sí, hay que dejarse caer por estos agujeros. Por arriba, por arriba no se puede seguir, no hay nada. Hay que venir por aquí abajo. Y aquí ya nos encontraremos al Dijin de Marte. Tendremos que perseguirle y darle caza. Está justo aquí. ¡Ahí está, te vi! ¡No puedes escapar de mí! Vamos a por él. Malditos bichos aleatorios. ¡Morís insensatos! ¡Ja! Veis, ya estamos al 100%, tanto de vida como de sinergia. Esto es genial. Es que me encanta, me encanta el sistema de Golden Sun porque está hecho, está hecho... Está medido y calculado a la perfección. Está hecho de tal manera de que si jugamos bien, podemos ir siempre con una salud perfecta. Pero si jugamos mal, se nos puede poner difícil. Y si jugamos regular, pues iremos regular. Todo sea como se haga. El caso es que si lo hacemos perfecto, pues podemos ir con la salud perfecta. Pero sin ir sobrados. O sea, no sé si me seguís en lo que quiero decir. Vamos perfectos, pero sin ir sobrados. O sea, tenemos que hacerlo bien. No podemos dejarnos. En el momento en que nos dejemos, ya empezaremos a perder vida y empezará a ponerse la cosa... Empezará a ir regular. Ya no irá tan bien. Por eso me gusta tanto el sistema de este juego. Vale, si vamos por ahí, nos vamos a caer por los agujeros y por ahí no hay nada. Habéis visto que había una cueva, pero por ahí no hay nada. Es por donde saldremos y nos caemos por los agujeros. Así que tenemos que ir por aquí abajo. Y aquí hay otro cofrecito que no recuerdo lo que tenía. No recuerdo qué es lo que había en este cofre. Algún objeto curativo. ¿Una nuez puede ser? Sí, creo que era una nuez. Vamos a ver. Enlazar. ¿Veis? Sin la sinergia enlazar también nos quedaríamos sin este tesoro. Es muy importante. Es muy importante completarlo todo. Aunque sean cosas secundarias, todo hay que completarlo para poder conseguir todos los objetos, todos los digits y para poder tener el poder necesario para pasarnos el juego sin grandes dificultades. Que esa es otra cosa. El juego está hecho para que podamos ir perfectos de salud si jugamos a la perfección y si conseguimos todos los extras y todos los tesoros. El nivel de los personajes la verdad es que es algo que no es muy importante. Yo he leído en varias guías que siempre dicen que a partir de cierta zona recomiendan que los personajes estén a un cierto nivel. Yo me he dado cuenta de que cuando yo juego mis personajes siempre están muy por debajo del nivel que recomiendan en las guías y aún así siempre voy sobrado. Siempre voy al 100% de vida y de sinergia. O sea que realmente el nivel no es tan importante. Lo realmente importante es conseguir todos los tesoros y saber jugar bien. Si tienes eso, pues no hace falta ponerse a levear como dicen. No hace falta ponerse a entrenar, a subir de nivel porque sí. Entonces, esa es una cosa que mucha gente le critica a los RPGs que dicen que no le gustan los RPGs porque no les gusta parmear, no les gusta tener que estar ahí matando bichos para subir de nivel. Pero es que yo siempre digo que no hace falta. Si jugáis bien, si jugamos bien, no hace falta hacer eso en ningún RPG. Todos se pueden completar y todos se pueden pasar, de hecho, evitando batallas incluso. No solo no entrenando, sino también evitando las batallas en lo máximo posible. Aún así, aunque evitemos todas las batallas posibles, se puede completar el juego. Se puede hacer. Pero hay que saber jugar, obviamente. Hay que usar la cabeza. No se puede tomar a la ligera. Venga, que ya estamos casi en el final. Aquí está el Jigin. Si vamos de frente hacia él, pues nos aplastará con la sinergia a aplastar. Y nos mandará al piso de abajo. Así que tenemos que venir por aquí arriba. Por aquí nos dejamos caer por este agujero de la derecha, que veis, y le caeremos justo en la cabeza. Ya veréis. Qué guay. Vamos a por ese Jigin de fuego. Aquí. Hay que dejarse caer por aquí. Si nos dejamos caer por el otro, pues volveremos atrás. Caeremos por abajo. Y aquí tenemos la sinergia Q aplastante. El Q aplastante que nos da la sinergia a aplastar. Genial. Ya podemos seguir avanzando. Tenemos que aplastar ese bloque que estáis viendo que está al lado del Jigin para que no se nos escape. El cambroncete. Vamos a darle el Q aplastante a Nadia. Y vamos a aplastar el Pilar. Ya está. Ya lo tenemos acorralado. Vamos a por ahí. Malditos bichos aleatorios que no me dejan avanzar tranquilamente. No tienes escapatoria, amiguito. Anda, vente conmigo. No tengas miedo. Te podrás juntar con tus otros compañeros. Vamos a pelear. Vamos. Cuidado que este Jigin se puede escapar. Hay que matarlo rápido. Para que no se nos escape el cambroncete. Como siempre, empezamos usando las invocaciones para aumentar también nuestro poder, nuestra sinergia. Y ahora ya le atacamos a saco. Con Félix vamos a guardar la sinergia para curarnos. Sí, vamos a guardar la sinergia. Y con Nadia ya le pegamos. Y con Sole, con sinergia. Ahí, con fuerza. Vamos. ¡Toma! A tomar por saco. Ya es nuestro. Pues perfecto. Vamos a dárselo a Nadia. Y el Jigin de agua vamos a dárselo a Sole. Para que así Sole también tenga un Jigin de ataque y no tenga solo el curativo. Y ya está. Perfecto. El Jigin este de Marte que acabamos de conseguir es súper bestia. Es un Jigin de ataque del tipo fuego. Que dispara un cañón de fuego, básicamente. Por eso de ahí su nombre, Cañón. Es el Jigin Cañón. Y tiene un ataque que es súper bestia. Ahora mismo lo vamos a ver. Si no lo matamos con Félix. ¡Ah, mira! Ataca antes Nadia. Dios, veis que bestia 67 de daño. Hace más daño todavía que Félix con su super hacha. Es bestial este de Jigin. Me encanta. Bien, pues creo que ya estamos en el final. Sí, desde aquí podremos salir. Vale, pues ya está. En el siguiente vídeo. Siguiente lugar. Siguiente zona del continente. Hasta la próxima. Ha, ha, ha.